El técnico El técnico Puede que a mí me guste, que tenga la oreja chica, que tenga un ojo de vidrio y que tenga placa postiza, pero... Es una de esas personas difíciles, le patina el coco. A la gente del canal no le gusta y la que manda... Canto no, pero tengo que hacerle caso. Por suerte. ¿No? Tendría que hacerle caso yo al canal si yo me dijera, mira, a ese no me lo pongas. ¿Entendió? ¿No? Pues sí, algo entendió. Tendría que hacerle caso, porque al final yo solo doy el canal. Y trataría más de arreglarle el tema, ¿eh? Pero, eso pasa.